En los argentinos fuimos como cobayos de laboratorio donde probaron en nosotros cuanta cosa esotérica ninguna parte del mundo hubiera probado. Y recordemos de inflación cero, tablita, austral, primavera, convertibilidad, todo. Creo que no ha habido país en el mundo donde tantas cosas se hayan podido inventar para restarnos esa capacidad de hacer lo que estamos haciendo en los últimos años. ¿Y qué es lo que se hizo? Sentido común, permitir que esa capacidad que la Argentina tenía se pusiera en marcha. Y la verdad que no se puso en marcha un sector, no se puso en marcha el cobre de Chile o el petróleo de los países árabes. Argentina puso en marcha todo. Argentina fue un país que en el 2001 importamos choclo de Francia, traíamos alimentos para perros de Inglaterra, pomelos de Israel. Y hoy exportamos reactores nucleares, hoy exportamos satélites, hoy exportamos moda, hoy exportamos 800 millones de dólares en software. Quiero decir que esto es muy claro para tener como nuestro activo. Entonces cuando uno logra esto, lo que tiene que estar dispuesto primero es a defenderlo, a nunca más perderlo. Nosotros creemos que estamos en una situación muy importante. El crecimiento que hemos llevado hasta acá, creo que tiene el ciclo histórico de más largo en todo lo que nosotros reconocemos, por lo menos en el sector industrial, y queremos defenderlo y preservarlo. Y creemos que con todos los movimientos cooperativos, asociativos, pequeñas y medianas empresas, tenemos que ayudar para que este proceso tan interesante pegue un salto, continúe ese salto al desarrollo económico.